... Muy buenos días a todas y a todos... Gracias por formar parte de este día tan importante... ...para todos los que amamos y defendemos la democracia plena... ...los derechos y libertades de todos los seres humanos de nuestra sociedad... ...independientemente de su condición sexual... ...de la dirección de sus sentimientos... ...de su manera de amar y sentir. Bienvenidas a La Guancha... ...bienvenidos a mi pueblo... ...un municipio alejado del bullicio de las grandes ciudades... ...pero conocedor y comprometido abiertamente... ...con las batallas sociales... ...que se libran allí y aquí... ...que afectan a ciudadanos de las Ramblas de Santa Cruz... ...pero también a vecinos de las Cucharas o el Farrogo. El Día Internacional del Orgullo LGBTI... ...también se celebra en nuestras calles y barrios... ...aquí también sondea la bandera multicolor... ...porque también aquí se respira la libertad... ...de un entorno tolerante y respetuoso. Cada día avanza y gana... ...frente a la cada vez más silenciada minoría homófoba... ...que nos avergüenza y entristece. La guancha también es diversa... ...con infinidad de asteriscos y arcoíris... ...que ya pintamos grandes y pequeñas. Hoy es un día importante... ...porque por primera vez en nuestra historia... ...como pueblo... ...nos convertimos en sede de la celebración del orgullo... ...que sienten y sentimos... ...por todas aquellas personas libres LGBTI... ...con identidades de género... ...u orientaciones sexuales diferentes... ...a la vez tradicional heterosexualidad. En pleno siglo XXI... ...seguimos alzando la voz... ...por quienes no pueden hacerlo... ...concienciando a las nuevas generaciones... ...y reeducando... ...a todas aquellas personas... ...desde una visión multidimensional... ...que contemple la igualdad... ...como un valor de primer orden. El compromiso de toda la comunidad guanchera... ...pasa por favorecer la igualdad... ...el respeto y la visibilidad... ...a la diversidad sexual... ...de género... ...corporar... ...familiar... ...cultural... ...y funcional. Es uno de nuestros grandes retos... ...y en ese camino... ...trabajamos... ...con la cabeza bien alta... ...y la certeza... ...de que lo conseguiremos. Me siento muy orgullosa... ...de este encuentro histórico en mi pueblo... ...donde desaparecen los colores políticos... ...para dar paso a las personas. Queda mucho por hacer... ...y juntas lo conseguiremos. El orgullo... ...no pierde el norte. Vamos juntas. Muy buenos días. Gracias. Autoridades presentes... ...compañeros, compañeras... ...representantes de la asociación... ...LGBTI... ...Asterisco... ...diversas... ...agentes zonales de igualdad... ...de la red Asterisco... ...muy buenos días a todas... ...y a todos. He de confesarles algo... ...he tenido que acudir... ...a portales oficiales... ...y documentación detallada... ...para indagar... ...y profundizar... ...sobre todo esto... ...que muchos de ustedes dominan... ...a la perfección... ...pero que la inmensa mayoría de ciudadanos... ...y ciudadanas desconoce... ...o no logra digerir con total firmeza. ...seguro algunos... ...se sorprenderán... ...por lo que les voy a decir... ...pero hablar de identidades de género... ...u orientaciones sexuales... ...entre buena parte de nuestra sociedad... ...especialmente entre nuestros mayores... ...es hablar de desconocimiento... ...y en el mejor de los casos... ...de realidades que caminan... ...al margen... ...de esta heterosexualidad... ...protagonista... ...hasta en nuestros días. ...lo digo con conocimiento de causa... ...porque vivo en La Huancha... ...un pueblo abierto... ...respetuoso... ...plural... ...pero alejado aún... ...de ese mar de colores... ...que ahora empieza a despuntar... ...tras los muchos grises de nuestra historia. Intersexualidad... ...kir... ...transgénero... ...cuántos términos para... ...intentar definir la existencia... ...de un corazón libre... ...de seres humanos libres... ...que aman... ...y quieren ser amados... ...sin arrodillarse... ...al margen... ...de perjuicios... ...estereotipos... ...y roles... ...discriminatorios... ...en función... ...de su identidad... ...por orientación... ...el camino... ...que todos queremos recorrer... ...de la mano... ...y sin miedo... ...debe comenzar... ...por reconocer... ...nuestras debilidades... ...y torpezas... ...de ahí que hoy... ...haya compartido... ...con todos y todas... ...lo que... ...a buen seguro... ...muchas personas... ...algunas de ellas... ...representantes de lo público... ...nunca se atreverán... ...a contar... ...es hora... ...de hablar... ...de diversidad... ...como elemento... ...enriquecedor... ...y fuente de aprendizaje... ...que favorezca... ...un clima de convivencia... ...positiva... ...en todas las latitudes sociales... ...colegios... ...asociaciones culturales... ...deportivas... ...colectivos de mayores... ...y otras tantas realidades... ...de nuestro entorno... ...desde La Huancha... ...trabajamos para lograr... ...un modelo social... ...que brinde respuestas... ...a las necesidades... ...del desarrollo... ...integral... ...de las nuevas generaciones... ...donde la igualdad... ...se entienda... ...como un valor... ...de primer orden... ...un modelo... ...además... ...que recoja medidas... ...inclusivas... ...que atiendan... ...a la diversidad... ...en todas sus dimensiones... ...desde La Huancha... ...nos unimos... ...a la transmisión... ...y puesta en práctica... ...de valores... ...que favorezcan... ...la libertad personal... ...la responsabilidad... ...la ciudadanía... ...democrática... ...la tolerancia... ...la igualdad... ...el respeto... ...y la justicia... ...hace seis años... ...la Corporación Municipal... ...que tengo el honor... ...de presidir... ...inició un camino... ...basado en la concienciación... ...la reivindicación... ...y el respeto... ...frente a la intolerancia... ...y la discriminación... ...firmada por la ignorancia... ...y la falta de sensibilidad... ...de algunas personas... ...hoy... ...en 2021... ...nos encontramos navegando... ...en grandes mares... ...junto a grandes proyectos... ...de los ayuntamientos sociales... ...de Tenerife y Canarias... ...de la mano del Gobierno de Canarias... ...Cabildo de Tenerife... ...y de la inmensa mayoría... ...de los ayuntamientos de la isla... ...y del colectivo... ...como... ...la asociación... ...LGTBI... ...Diversa... ...defensora del derecho... ...a la... ...diferencia... ...sé... ...sabemos... ...que aún queda mucho... ...camino... ...por recorrer... ...para erradicar... ...la... ...LGBTI... ...fobia... ...de nuestro entorno... ...para garantizar... ...derechos... ...y libertades... ...en todos los rincones... ...del planeta... ...la huancha... ...se ha pintado... ...estos días... ...de colores de bandera... ...que hoy... ...nos acompaña... ...con mensajes y palabras... ...que revelan... ...sentimientos necesarios... ...para ganar... ...esta lucha... ...de amor libre... ...y orgullo pleno... ...quiero terminar... ...con una cita... ...del escritor... ...y guionista... ...Bob Pop... ...y dice... ...así... ...es necesario... ...celebrar el orgullo... ...es una manifestación... ...que no tiene que ver... ...con la soberbia... ...tiene que ver... ...con lo opuesto... ...a la vergüenza... ...y hemos pasado tanto... ...tiempo... ...avergonzándonos... ...de quienes éramos... ...que está muy bien... ...que salgamos... ...enorgullecernos... ...de quienes somos... ...gracias a... ...Diversa... ...este año... ...el orgullo... ...nos pierde el norte... ...y cuenta con todo... ...nuestro apoyo... ...y respeto... ...para que así sea... ...hoy... ...28 de junio... ...volvemos a alzar la voz... ...recordando... ...a aquellos valientes... ...que protagonizaron... ...los disturbios de Stonewall... ...en Estados Unidos... ...allí... ...nació el movimiento... ...de libertad... ...contra la marginalidad... ...y la represión... ...que todos defendemos... ...y queremos... ...llevar... ...a la práctica... ...ni un paso atrás... ...orgullosa... ...siempre... ...un abrazo... ...para todos... ...para todas... ...y muy buenos días... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...señor alcalde... ...de La Guancha... ...concejala... ...alcaldes... ...de Ico de los Vinos... ...Buenavista del Norte... ...cargos públicos... ...de San Juan de la Rambla... ...La Matanza... ...Ico de los Vinos... ...Buenavista... ...Garachico... ...La Guancha también... ...Santa Úrsula... ...Los Hilos... ...personal técnico... ...de diferentes... ...ayuntamientos... ...de la zona norte de la isla... ...de Los Realejos... ...veo por aquí... ...también de La Guancha... ...de La Matanza... ...todos referentes... ...en el ámbito... ...de la red de asterisco... ...que constituimos mañana... ...es un orgullo... ...para nosotras estar aquí... ...para leer el manifiesto... ...mi compañero... ...Fran Baute y yo... ...por aquí también... ...responsables del equipo técnico... ...de Diversas... ...Antoni... ...y Jessica... ...que están por aquí... ...y es un orgullo... ...leer en La Guancha... ...y me voy a permitir... ...una licencia... ...personal casi... ...no sólo porque... ...es un pequeño municipio... ...del norte de Tenerife... ...y reivindicamos eso... ...de pequeño también... ...¿no?... ...de apenas 5.000 habitantes... ...algo más, ¿no?... ...sino porque además... ...y me permito la licencia personal... ...es el pueblo de mi... ...familia materna... ...es el pueblo de mi abuela... ...y es el pueblo de mis tías... ...y de mi madre... ...con lo cual... ...con orgullo también... ...leemos hoy... ...con esos barrios... ...que nombrabas... ...de las Cucharas... ...el Farrobo... ...y todos esos barrios... ...de La Guancha... ...que también es importante reivindicar... ...y sin más... ...comenzamos con el manifiesto... ...del orgullo de este año... ...hoy... ...28 de junio de 2021... ...después de un año marcado... ...por la crisis social y sanitaria... ...de la COVID-19... ...volvemos a alzar nuestras voces orgullosas... ...en el norte de Tenerife... ...concretamente en el municipio de La Guancha... ...porque el orgullo... ...ha vuelto a las calles... ...y sigue aquí... ...sin perder el norte... ...alzamos también nuestras plumas... ...orgullosas... ...frente a quienes se apropian de las banderas... ...y los símbolos... ...y de quienes niegan los derechos humanos... ...y trabajan en pro... ...de la discriminación... ...la intolerancia... ...y el odio... ...el orgullo LGBTI... ...es y debe... ...seguir siendo activista... ...pertenece al colectivo... ...que se ha partido la cara... ...durante años en las calles... ...y en solitario... ...para defender nuestros derechos... ...desde aquí... ...damos las gracias... ...a las instituciones... ...públicas... ...por acompañarnos... ...por respetarnos... ...por estar a nuestro lado... ...pero nunca se nos debe olvidar... ...que el orgullo... ...es... ...nuestro... ...que no pertenece a ningún partido... ...a ninguna institución... ...ni a ninguna empresa... ...corresponde... ...a las entidades LGBTI... ...que lo trabajamos... ...y reivindicamos... ...día a día... ...durante todo el año... ...y en este trabajo... ...joge un papel destacadísimo... ...la eliminación de todos los estigmas... ...me voy a centrar en uno de ellos... ...y decimos esto... ...porque fue precisamente... ...en junio de 1981... ...justo hace 40 años... ...cuando se realizó... ...la primera descripción clínica... ...de casos... ...de lo que se denominaría luego... ...el SIDA... ...tan solo dos años después... ...en 1983... ...los laboratorios Pasteur... ...aislaban el agente infeccioso... ...responsable de esta nueva enfermedad... ...el VIH... ...a lo largo de estas cuatro décadas... ...se calcula que cerca de 40 millones... ...de personas han fallecido... ...de SIDA... ...en todo el mundo... ...mientras que en España... ...el número de personas con VIH... ...asciende a 150.000... ...y surgen en torno a 3.000 nuevas infecciones al año... ...una realidad... ...que también hemos tenido que afrontar... ...desde el colectivo LGBTI... ...en diversas a través del Espacio Cero... ...en este 2021... ...declarado Año de Feminismos, Igualdad y Derechos Humanos... ...nos alineamos con Onucida... ...para proponer a la sociedad en su conjunto... ...eliminar totalmente... ...el estigma que conlleva la infección por VIH... ...dentro de su programa 95-95-95... ...y lo hacemos porque sólo con el esfuerzo conjunto... ...de las personas con VIH... ...las organizaciones comunitarias... ...las personas que se dedican a la investigación... ...el personal sanitario... ...y las instituciones... ...se permitirá que en cuestión de pocos años... ...podamos controlar de manera efectiva... ...lo que ha sido y es... ...la peor crisis social y sanitaria... ...de la segunda mitad del siglo XX... ...en Canarias... ...estamos verdaderamente satisfechas... ...con la puesta en marcha... ...del protocolo de la profilaxis pre-exposición... ...como estrategia preventiva... ...para la prevención y el abordaje del VIH... ...pero aún queda mucho por mejorarlo... ...y desde diversas... ...estamos poniendo nuestro granito de arena... ...para ello... ...y ya en pleno siglo XXI... ...no podemos olvidarnos de lo que ha supuesto... ...y supone la pandemia de nuestros días... ...y la especial situación de vulnerabilidad... ...en la que nos hemos encontrado... ...muchas personas del colectivo LGBTI... ...como consecuencia de la crisis del COVID-19... ...que hemos detectado a través del servicio asterisco... ...tanto el confinamiento... ...como la privación temporal de libertad... ...agravó las discriminaciones ya existentes... ...lo cual se tradujo... ...en un aumento de la violencia intragénero... ...y de la sufrida por jóvenes confinadas... ...con familias LGBTI y fóbicas... ...y de un mayor aislamiento... ...sobre todo de las personas mayores... ...y del colectivo trans... ...ya de por sí muy vulnerable... ...hoy denunciamos... ...los niveles más altos de violencia... ...exclusión y privación de derechos... ...debido al estigma... ...la discriminación... ...y la criminalización de nuestra realidad... ...no sólo en muchos países del mundo... ...sino también aquí... ...en Canarias... ...y en el norte de Tenerife por supuesto también... ...teniendo en cuenta nuestra realidad... ...rural... ...por no hablar de la problemática... ...a la que se enfrentan muchas personas LGBTI... ...ante la crisis migratoria... ...y los cierres de fronteras... ...puesto que determinados documentos emitidos... ...en nuestro país... ...como certificados de matrimonio... ...filiaciones... ...y certificados de identidad de género... ...pueden no ser reconocidos en otros... ...los derechos humanos... ...no se negocian... ...se legislan... ...ley integral trans... ...ya... ...aquí... ...a las puertas del Ayuntamiento de La Guancha... ...con la presencia de cargos públicos... ...de casi todo el norte de Tenerife... ...y digo casi todo... ...porque hay algunas ausencias... ...que lamentamos profundamente... ...le decimos... ...fieles a nuestro estilo reivindicativo... ...a la extrema derecha... ...y a quienes a veces actúan... ...como sus cómplices ideológicos... ...que vamos a seguir estando presentes... ...mal que les pese... ...en la sociedad... ...para participar... ...y reforzar profundamente... ...la democracia en nuestro país... ...pero hoy... ...no sólo miramos a la derecha... ...también somos... ...tremendamente críticos... ...críticas con la izquierda... ...porque los derechos trans... ...son derechos humanos... ...porque los derechos humanos... ...no se negocian... ...se legislan... ...porque ninguna persona... ...tiene que volver a vivir en el ostracismo... ...ni tampoco... ...obligada a ser reconducida a los armarios... ...porque no vamos a dar... ...y lo decimos alto y claro... ...ni un paso atrás... ...en la defensa de nuestros derechos... ...y lo denunciamos... ...y denunciaremos... ...siempre... ...a derecha... ...y a izquierda... ...en España... ...hay actualmente aprobadas... ...12 leyes autonómicas... ...para dotar de derechos y protección jurídica... ...a las personas trans... ...y a las personas LGBTI... ...algunas de ellas... ...no se están implementando... ...en Canarias... ...hemos logrado la aprobación... ...por unanimidad y hay que resaltarlo... ...de la ley 2 barra 2021 de 7 de junio... ...de igualdad social y no discriminación... ...por razón de identidad de género... ...expresión de género... ...y características sexuales... ...que durante años... ...habíamos incluido... ...como una demanda de nuestro colectivo... ...en el archipiélago... ...hoy... ...podemos decir... ...orgullosos, orgullosas... ...y orgulloses... ...que tenemos la ley trans e intersex... ...más avanzada de todo el país... ...pero ojo... ...toca desarrollarla ahora... ...y aplicarla... ...con escrupulosa rigurosidad... ...y esperamos... ...y deseamos... ...que a nivel estatal... ...aprendan y cojan recortes... ...de lo sucedido aquí... ...porque a día de hoy... ...no existe un paquete legislativo... ...de ámbito estatal... ...que proteja, ampara y defienda... ...a lesbianas, gays, trans, bisexuales... ...intersex... ...y a otras identidades de género... ...y orientaciones sexuales disidentes... ...y a nuestras familias... ...y esto no puede seguir ocurriendo... ...desde aquí... ...decimos alta y nítidamente... ...ley integral estatal trans... ...ya... ...libre autodeterminación de género... ...ya... ...derechos trans... ...ya... ...nuestro país... ...fue un ejemplo... ...al aprobar una de las primeras leyes... ...de matrimonio igualitario... ...en Europa... ...fue aplaudido y agradecido... ...por toda la sociedad civil... ...pero aún... ...debemos alcanzar... ...la igualdad real... ...las personas LGBTI... ...seguimos siendo discriminadas... ...y señaladas por los discursos de odio... ...y además... ...especialmente en el caso de las personas trans... ...la transfobia social e institucional... ...acrecienta las situaciones de exclusión social... ...en este 2021... ...desde Diversa... ...queremos dejar claro... ...que para lograr la igualdad... ...legal y real... ...es absolutamente indispensable... ...absolutamente indispensable... ...contar con los feminismos aliados... ...como herramienta... ...de transformación social... ...para la consecución de derechos... ...y derrotar... ...a un patriarcado... ...si sexista y heterosexista... ...otros términos alcalde... ...que nos asfixia... ...nos armariza... ...y también nos asesina... ...especialmente... ...en el caso de las mujeres... ...porque negar la violencia machista... ...es negar los derechos humanos... ...de las mujeres... ...de todas las mujeres... ...han pasado 52 años... ...desde las revueltas de Stonewall... ...pero hoy... ...de nuevo... ...nos tenemos que dirigir a las instituciones... ...para decir... ...basta... ...basta de terapias de conversión... ...basta de vetos parentales... ...basta de estigmas y discriminación... ...asociadas al VIH... ...basta de criminalizar... ...y ningunear a las personas LGBTI... ...basta de lesbofobia... ...transfobia... ...bifobia y homofobia... ...basta de racismo... ...de clasismo... ...de plumofobia... ...de xenofobia... ...y de cualquier otra forma de discriminación... ...de atentado... ...a la dignidad de las personas... ...y a sus derechos fundamentales... ...basta ya... ...basta ya... ...de tratar a las personas trans... ...como personas a las que hay que tutelar... ...los derechos humanos... ...no se negocian... ...los derechos humanos se legislan... ...Ley Integral Trans... ...ya... ...ni un paso atrás... ...el orgullo LGBTI... ...no pierde el Norte... ...muchas gracias... ...buenos días... ...buenos días... ...hoy 28 de junio... ...estamos reivindicando... ...el Día del Orgullo Gay... ...del colectivo LGTBI... ...eh... ...y bueno... ...todo un orgullo... ...nunca mejor dicho... ...que en nuestro municipio... ...hayamos izado la bandera... ...sobre todo con el objetivo de... ...visibilizar... ...y... ...y... ...y también ayudar... ...y... ...normalizar... ...pues a todas esas personas... ...que... ...que deciden... ...pues ser... ...tener una condición sexual... ...o un pensamiento... ...no... ...en este caso... ...pues hemos reunido... ...conseguido reunir... ...a prácticamente... ...todos los representantes públicos... ...concejales y alcaldes... ...de toda la comarca norte... ...y en un acto... ...muy emotivo... ...muy bonito... ...donde se ha leído un mensaje... ...y... ...desde luego... ...lo único que pretendemos es... ...trasladar a la opinión pública... ...que La Guancha es un... ...municipio diversa... ...un municipio tolerante... ...y que acoge a toda persona... ...independientemente de cuál es su... ...pensamiento... ...su... ...eh... ...condición sexual... ...y nada... ...todo el apoyo de la administración... ...a todas esas personas... ...que es nuestro municipio... ...pues... ...forman parte de este colectivo... ...que es tan amplio... ...y tan diverso... ...pero a la vez que tiene cabida... ...en nuestra administración pública... ...bueno hemos querido estar... ...no... ...a este sí por la diversidad... ...y sí por la comarca... ...que es bueno que... ...que la comarca busque... ...huecos de encuentro... ...eh... ...concejalía... ...los alcaldes... ...porque estemos presentes... ...en las declaraciones... ...en las manifestaciones... ...en los izados de... ...de bandera también... ...así que es un sí... ...a la diversidad... ...y un sí a la comarca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!